Ponme la foto de Farideh, Ito Bisonó y Paliza, los tres jinetes del apocalipsis. No se sabe cuál o tres se le podría dar el título del más allantoso, mentiroso, hablador de la política de República Dominicana en los nuevos tiempos. El primero, Ojitos Verde, se pasó más de cuatro años hablando mentiras acerca de una famosa fórmula con la cual él, verdad, podría haberse ganado el Nobel de Física. La otra joven del medio, cuando estaba en la oposición, la bella Farideh Raful, pues teorizó tanto y habló tanto y dijo tanto que llegó un momento en que podría haberse ganado Alfred Hitchcock, Agatha Christie, era un niño de tetas al lado de ella en cuanto a el suspenso que ella recreaba cuando daba una información. El tercero de Puerto Plata, pues bueno, este actor, este José Ignacio Paliza, pues dejaría muy atrás, muy atrás a Marlon Brando, dejaría muy atrás a Kate Gable, dejaría muy atrás a Tom Cruise en actuación, dejaría muy atrás, como se llama, a Jack Nicholson en Atrapado sin salida. Jack Nicholson, excelente actor norteamericano, es un niño de teta al lado de Paliza, cuando él te hablaba cuando estaba en la oposición. Estos tres jinetes del apocalipsis, ¿por qué el apocalipsis? Uno es la mentira, la otra la especulación y el tercero, señores, la obra de Hugo, cuando Hugo escribió Los Miserables, la obra de Los Miserables, le quedó corto. Señores, ponme la foto, mi querido James, para que el pueblo vea, miren, señores, estas tres personas, si salen a, miren, yo me gustaría que Ito Bisonó, él mismo fuera sincero y se diera una especie de tunó por las calles, igual que la bella Farideh Raful, hija de Donnie Raful, que siempre fue un segundo en el PRDM, un tercerón, un poeta, lo tiran ahí, nunca fue la gran cosa, unos libritos, uno hizo unos libritos que nunca tuvieron, lo que era escrito nunca tuvo nada. O sea, el poeta Donnie Raful, pero ¿qué obra tan grande escribió su padre para estar en el parnazo de la poesía? No, hombre, esos tres hay que premiarlo como los tres habladores de la nueva política dominicana.